Hace 380 años, esta colonial población santandereana quizá no imaginaba convertirse en la promotora del buen uso de las tecnologías en el aula de clase. Hoy, San Juan de Girón es tradición, historia, cultura y ejemplo nacional en apropiación de estas herramientas. Este es nuestro comité de redacción de prensa escolar del colegio Juan Cristóbal Martínez, quien representa el periódico en línea notizlanoticiacuanquilmar.wordpress.com. El periódico virtual para mí el significado más grande es que el estudiante aprenda a leer, a escribir, a contar y a escuchar con TICS, con nuevas tecnologías. Nosotros publicamos noticias nuevas, actualizadas, que ayuden a las personas a utilizar estos nuevos recursos. ¿Quiénes quieren trabajar sobre la capacitación de padres? Organizados en grupos colaborativos de trabajo y con su propio club de amigos de la tecnología, la informática, comunicación e información CATISI, se motivan los estudiantes para interactuar, aprender, compartir y hasta enseñar. Así crean sus propios proyectos. A nosotros nos correspondió la de negocios, pero ¿qué vamos a hacer? Ah, pues empresas de comestibles. Yo me encargo de diseñar el blog. Por medio de la web 2.0 subimos a la red nuestro blogger con la idea empresarial. Aquí está la fuente en la cual tenemos que estar seguros. En un verdadero laboratorio de aprendizaje se ha convertido esta sala de informática con nuevas iniciativas respaldadas por el rector de la institución. Queremos que toda la comunidad educativa, no solamente los docentes o los estudiantes, sino que también los padres de familia, se vinculen a ese proceso del manejo de las tecnologías. La fórmula ganadora, alta dosis de carisma y responsabilidad de directivos y docentes, más apoyo de computadores para educar del Ministerio TIC, igual apropiación de la tecnología con excelentes resultados. ¡Gracias!